Te arriesgas a adelantar, no te digo favorito para ganar, ya has dicho que Valencia por jugar en casa, pues puede por potencial de plantilla y por jugar en casa, pero ese equipo revelación con el que a lo mejor nadie contaba y que se te planta en semifinal, ya no digo en la final porque es difícil, es difícil teniendo el potencial que tiene, pues por primera vez avenida, que tiene Valencia o que tiene Sparks Girona, parece complicado, ¿no? Pero ese equipo que dices, uy, este se va a colar en semifinal si no contaba nadie con ellos. Está feo que yo lo diga, porque no sé, igual no debería decirlo, pero sí que es verdad que lo vienes pensando, le vienes dando vueltas a por cómo puede desenvolverse la competición, por dónde puede ir el cuadro, y yo creo que hay dos equipos que tienen, no te digo que sean favoritos o que estén llamados a dar la sorpresa, pero sí hay dos equipos que pueden tener mucho que ganar en esta Copa, son Estudiantes y Casa de Monzaragoza, porque tienen quizás la mejor plantilla desde su llegada a la Liga Femenina Endesa, porque es el año en el que mejor llegan a la Copa de la Reina, porque han hecho una buena primera vuelta, porque están en un buen nivel de confianza.